En la mañana de este jueves, en la planta de Multinza, se atendió una emergencia debido a un incidente con un tanque de asfalto. Ocho unidades de emergencia y cuatro vehículos, incluyendo una ambulancia, un carro de rescate, una máquina contra incendios y una camioneta, respondieron rápidamente al llamado de auxilio. El incidente ocurrió cuando una de las tapas de llenado del vehículo con placas SNU-721, que transportaba asfalto de caucho, explotó al salir de la empresa. Esto dejó al conductor atrapado en la cabina del vehículo. Afortunadamente, gracias a la pronta y eficiente acción del equipo de seguridad de Multinza y el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y la empresa MPI Limitada, el conductor fue rescatado sin sufrir heridas. Hasta el personal ya afortunadamente pudieron liberar al señor. No va a ser transportado un centro asistencial. El señor es de un, digamoslo así, externo. Todavía está el personal de bomberos tomando datos y haciendo enfriamiento. En el sitio se hizo la valoración médica. Afortunadamente no pasó a mayores. El evento, aunque alarmante, no causó lesiones físicas a ninguna persona. Sin embargo, se reportaron pérdidas materiales en el equipo involucrado. La empresa ha asegurado que está tomando todas las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo ambiental en el sector afectado. Multinza ha reiterado su compromiso con la seguridad de sus empleados y la protección del medio ambiente, destacando que siempre priorizarán la vida y la integridad ambiental en todas sus operaciones. La rápida respuesta y la coordinación eficiente de los equipos de emergencia lograron controlar la situación, demostrando la efectividad de los protocolos de seguridad de la empresa y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia locales.